Se va yendo la tarde y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, jueves 11 de abril de 2024. A noche cerca arrancamos acá en el Museo Popular de Siloé y lo vamos a hacer en otra parte de la ciudad. Empezamos aquí y concluimos en otro lado de la ciudad. Hoy, jueves 11 de abril de 2024, la comunidad llegando a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio. Una temperatura de 25 grados centímetros. La estrella iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali. Y ya nos vamos hacia la parte superior al mirador del museo para hacer otras tomas e irnos a otra parte de la ciudad o de la comuna para concluir este anochecer de hoy, 11 de abril de 2024. La comunidad se mueve en bicicletas, en moto, a pie, en el transporte masivo, en los particulares. Este es el inicio de esta nueva noche acá en la ciudad de Cali. Hoy, 11 de abril de 2024. También la estrella se mueve en bicicletas. Sí, lo voy a decirte de YouTube, sino lo voy a decirle. Con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali. En esta nueva noche de hoy, 11 de abril de 2024. Repetimos, cable operando normalmente, energía normal, acúbota normal, acúbota normal, acúbota normal, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. Así se mueve la población de Siloé, en bicicletas, en motos, en particulares, en taxis, en los camperos, en las balas. A estas horas de la noche de hoy, 11 de abril de 2024. Seguimos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Seguimos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Aquí está desde el estado de Buenos Aires de Siloé. Seguimos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en Siloé, lo que dice que haremos en otra, terminaremos en otra parte de la ciudad o de la comuna. Hoy, 11 de abril de 2024. Este bello inicio de la noche de hoy, 11 de abril de 2024. Pausamos aquí y nos vamos a otra parte de la comuna o de la ciudad a concluir este nuevo anochecer de este 11 de abril de 2024. Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Lo dijimos desde el Museo Popular de Siloé, que lo deseamos en otra parte de la ciudad. Lo estamos haciendo aquí desde el barrio Santa Isabel, con la estrella de Siloé de fondo. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrio de Siloé. Hoy, jueves, 11 de abril de 2024. Anochecer que arrancamos allá en el Museo Popular de Siloé, que continuamos aquí en Santa Isabel. En esta noche, ya con 23 grados de temperatura, bastante viento, viento frío, con amenaza de lluvia para las próximas horas. Así que, estamos pues en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la barriada de Siloé, al fondo la estrella de Siloé. La estrella de Siloé, que ya la vemos de frente. La vimos por un lado desde el Museo Popular de Siloé, ya la estamos viendo de frente. En esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, propiamente de Siloé. Seguiré un momento más pedido por ustedes el resto de la mañana de mañana. Nos estamos despidiendo en esta nueva noche de hoy, 11 de abril. Y entonces haremos videos ya mañana. Pero en caso de que el Guay se apresente en una entrevista de riesgo físico, en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Haremos un informe de experiencia para todos ustedes. Este fue un nuevo anochecer más en la ciudad de Cali, propiamente de Siloé. Hoy, jueves, 11 de abril de 2020. De nuevo, mañana, viernes 12, con más videos. Pero reiteramos que en caso de que el Guay se apresente en el riesgo físico, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, y en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Chao, chao, y pídense mucho. Gracias por ver.